Seguramente estarán enterados de lo que ocurrió en la noche de los Oscars. Una noche que cuando yo era joven, la verdad, me gustaba ver y la esperaba con entusiasmo. Hoy por hoy no es que me llama mucho la atención, pero preguntando en mi página de Instagram si querían que haga un video sobre lo ocurrido y la mayoría dijo que sí. Así que vamos a hacer una pequeña reflexión sobre lo que pasó en esa noche de los Oscars. No ciertamente de los premios, sino de lo que todo el mundo está hablando, que es sobre el bofetazo que le dio Will Smith a Chris Rock. Como es costumbre en mi canal, no voy a abordar este tema de una forma moralista, como ustedes ya saben que no estoy acostumbrado a hacer. Así que una vez aclarado esto, comenzamos con este video. Esto es Peremateando. Un espacio para reflexionar, reír y hablar a calzón quitado. Peremateando con el peregrino gris. Muchos están hablando sobre la bofetada que le dio, como dijimos, Will Smith a Chris Rock. Pero pocos están hablando que así como no es justificable lo que hizo Will Smith, más allá que sale en defensa de su mujer, tampoco creo que es justificable el bullying. Porque todo comienza con un chiste, un mal chiste, digamos, que hace Chris Rock sobre el tema de la calvicie de la mujer, Hada Smith, la esposa de Will Smith. Ahora bien, nosotros podemos bromear con ciertos temas a nivel general y hasta uno puede llegar a hacer humor negro de ciertas situaciones, de ciertas cosas. Pero cuando el chiste, la broma, recae sobre una persona en particular y a veces con insistencia, se transforma en bullying. Se transforma en algo desagradable, ¿verdad? Este Chris Rock se excusó diciendo que no sabía lo de la enfermedad de la esposa de Will Smith. Ahora, el tema es el siguiente, chicos. Todos estos monólogos, estos chistes, estos discursos, todo lo que se va a decir en esa noche de la academia pasa por la aprobación de la academia. No es que uno sube ahí y dice lo que se le canta. Todo está calculado, digámoslo así, ¿no? Fríamente calculado, como decía el Chapulín. Yo me pregunto, ¿ninguno en ese ambiente sabía de la enfermedad de Hada Smith? ¿Ninguno? Bueno, con esto no estoy justificando lo que sucede después. Pero para que veamos la cosa, ¿verdad? Entonces a mí me llama la atención esto que se pone hincapié en lo que hizo Will Smith y se deja de lado lo otro. ¿No será que la misma academia está centrando la mirada en el error de Will para no reconocer tampoco la falta de la academia? Si ven que sube y baja la luz es porque justamente hoy está nublado. Pero bueno, más allá de esto nos podemos hacer dos preguntas. ¿Hasta dónde puede ir el humor? ¿Hasta dónde podemos hacer humor? Porque entonces ahora no se va a poder hacer humor de nada. Y paso a explicarme como dijo Dross en uno de sus videos con respecto a este tema lamentablemente nosotros que vivimos fuera de Estados Unidos sobre todo pasa aquí en Sudamérica no sé cómo será en tu país pero siempre tratamos de imitar todo lo que pasa en el norte. Y como decía Dross llega después con el tiempo. Entonces no nos extrañe que de aquí a unos años un humorista sea bofeteado por alguna persona o golpeado por alguna persona. Porque somos así a veces. Nos quejamos, nos quejamos pero nos encantaría ser como Estados Unidos. ¿Hasta dónde se puede hacer humor entonces? Y la segunda pregunta que va ligada a esta es ¿Dónde comenzó la violencia en esa noche? La violencia comenzó con un mal chiste. Con el mal uso de la palabra. Y esto nos lleva a una reflexión. A veces estamos muy centrados en lo que es la violencia física. Ojo, con esto no la estoy justificando porque va a aparecer alguno que va a decir el Padre Elio está justificando el Peregrino Gris está justificando la violencia física. No, no estoy justificando la violencia física sino que nos centramos comúnmente en ese tipo de violencia pero dejamos de lado a otro tipo de violencia que es mucho más común y más lasciva más perjudicial más que puede llegar a lastimar mucho más que un golpe. que es la violencia que realizamos a través de la palabra el maltrato psicológico el bullying las bromas constante el ciberacoso la ironía la ironía mal puesta mal ubicada y hasta la falta de palabra hasta el silencio pueden ser ocasión para generar violencia en alguien en particular y esa violencia con la palabra como dije anteriormente puede ser mucho más terrible más perjudicial que una bofetada ni lo que ha hecho Chris ni lo que ha hecho Will es plausible es justificable no sé vos qué pensás déjamelo abajo en la caja de comentarios es un tema que podríamos seguir reflexionando sobre el tema de este tipo de violencias ¿no? ahora lo interesante de este episodio que muy poco están hablando es las palabras que en el corte le dice Denzel Washington a Will Smith unas palabras que la verdad que fui buscando a ver si verdaderamente le dijo eso porque es para reflexionar si quieres saber cuáles son esas palabras te lo dejo aquí o aquí en este próximo video que vamos a hacer yo soy Fray Helio un peregrino gris más en este mundo paz y bien y aportarse bien porque sé que pueden chau chau déjame abajo en la cajita de comentarios qué piensas sobre esto nos vemos chau 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 chau